¡Vamos, Buster! Buster y sus amigos están de vacaciones en la playa. ¡Qué divertido día al aire libre! ¡Guau! ¡El mar se ve increíble! ¿Qué es eso que hay en el agua? ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Buster está muy asustado! ¡Ups! ¡Cuidado, Iggy! Mami autobús está tomando una fiesta en la playa. ¡Buster intenta contarle lo que vio! ¡Tenía aletas aterradoras y saltaba por encima del agua! ¡Era un tiburón! ¡Mami autobús no puede ver nada! ¡No te preocupes, Buster! ¡Todo está bien! ¡Y Mami autobús vuelve a su siesta! ¡Buster aún tiene mucho miedo! ¡Me pregunto si el tiburón seguirá allí! ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Vamos, Buster! ¡Corre! ¡Ups! ¡No de nuevo! Buster sigue atemorizado, pero quiere superar su miedo. ¡Y va a regresar! ¡Ahí está el tiburón! ¡Un momento! ¿Qué sucede? ¡El tiburón tiene un diente flojo y dolorido! ¡Por eso es que saltaba fuera del agua! ¡No te preocupes, tiburón! ¡Buster puede ayudarte! ¡Está intentando llamar la atención de Mami! ¡Ella despertó! ¡Mami autobús tiene su equipo de auxilio veterinario y viene al rescate! ¡Plau! ¡Mami autobús está extrayendo el diente flojo del tiburón! ¡Ya salió! ¡Jurra! ¡El tiburón se siente mucho mejor ahora! ¡Bien hecho, Buster! ¡No puede esperar para mostrarles el diente a sus amigos! ¡Suscríbete al canal!